¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más a este su canal! ¡El canal de Esmeralda Nueva! Y pues bueno, como ustedes vieron en el título de este video, vamos a hacer la pasarela de alcancías. Así que, todas aquellas que compartieron su fotito de las alcancías, o sea, primas mías, vamos a hacer el honor de pasarlas en un desfile muy bonito en este video. Así que, ¡comenzamos! Y bien, comenzamos con esta gatita súper hermosa que está de vuelta para ustedes. Y esta gatita, que mira cómo se ve. ¡Vean al angelito, que guarda este dinerito! ¡Hasta me da un buen verso que me esfuerzo! ¡Y estos dos, que guardan billetes y monedas! ¡Solivan! ¡Sí, este cuida tu dinero y no asusta a nadie! ¡Vean esta fría de calo, bien formal y bien guapa! ¡Pero miren a mamá de sus asitos textilesos que tiene mi amiguita! ¡No! ¡Pero qué bonito servito! ¡Miqui dos! ¡Hay quien nos está acompañando y guardando el dinerito! ¡Vean este de unicornio de mi amiga Mare Mare! ¡Vean mi amiga Samara! ¡Con su porquito! ¡Qué bonito le quedó! ¡Aquí el dos! ¡Los escojo de mi amiga Mare! ¡Muy bien! ¡Y bien navideño, su porquito de mi amiga! ¡Vean otro unicornio! ¡Qué bonito está! ¡No! ¡Y vean aquí estos gemelitos que también me dicen que guardan billetes y monedas! ¡Muy bien! ¡Y vean! ¡Esta también es una muy buena manera de ahorrar! ¡Y eso me da muchísimo gusto! ¡Muchas felicidades a cada uno de ustedes por esforzarse en ahorrar! ¡Y vean este! ¡Esta bequita con ojitos titiretos! ¡Miren qué bonita esta cantina! ¡Muy imaginativa! ¡Y vean esta preciatura de bebé! ¡Una tortuga! ¡Miren qué bonita Samira! ¡Y vean esta! ¡Está decorada con sus mamitas de mi amiga! ¡Qué bonita le quedó! ¡Y aquí vean! ¡Como les digo muchas felicidades por tener tanta imaginación para ahorrar! ¡Una bebé! ¡Qué bonita Samira! ¡Y vean este amiguito que nos mira con ojos de amor! ¡Y miren este osito qué bonito de los escandalosos! ¡Muy bien! ¡Vean este de mí! ¡Me imagino que está de tener sonido! ¡Está muy padre! ¡Este es mi coño bebé! ¡Qué hermosísimo! ¡Yo es Papá Zarela! ¡Genial! ¿Verdad? Pues les agradezco mucho por haber compartido cada una de sus fotitos y sobre todo felicitarlas por ahorrar. Nosotros somos un gran instrumento para poder guardar su dinerito y que al final ustedes cumplan la meta o propósito que tienen para ello. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!